El gobierno sandinista que dirige el comandante Daniel Ortega y la vicepresidenta compañera Rosario Murillo a través del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio realizó la entrega de 50 cerdas de granja a igual número de mujeres protagonistas de las comunidades de Muelle de los Bueyes bajo la estrategia de mejoramiento genético porcina con las cerdas de raza Topic y Peatraín. Significa que están restituyendo el derecho, las productoras van a poder salir adelante con este beneficio gracias al buen gobierno y seguimos esperando más aporte de nuestro buen gobierno. Me siento alegre porque ya los mandó bendiciones, es una bendición, nunca uno ha agarrado cosas del presidente entonces ya son bendiciones que ya Dios los da y yo le agradezco, me siento alegre y feliz. Muy contenta, muy agradecida porque es un gran apoyo que Daniel Ortega los está dando y los sentimos muy alegres y muy contentos. Esto es con el fin de mejorar la genética y producción y por ende la economía productiva y familiar de este municipio y agradecen a este buen gobierno sandinista por ser parte de sus prioridades. Bayron Arrieta, Multinoticias.